San Lorenzo recibe a horas, formaciones y televisión. Boca Juniors, con el debut de Jorge Almirón como director técnico, jugará este miércoles el Clásico contra San Lorenzo de Almagro. En uno de los partidos que genera más expectativas en la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol, LPF. Por su parte, San Lorenzo cuenta con 20 puntos en la LPF, viene de superar en Tucumán al local Atlético, 3-1, y también comenzó derecho su campaña en la Copa Sudamericana con una victoria en Venezuela sobre Estudiantes de Mérida, 1-0. Con un juego sólido que muestra la impronta de su entrenador Rubén Darío Insúa. En este contexto, el ciclón asoma como favorito porque llega con un rendimiento superior. Con buen nivel de juego y mejores resultados, y además porque su historial con Boca es muy favorable con una ventaja de 10 partidos. San Lorenzo, Augusto Batalla, Rafael Pérez, Federico Gattoni y Carlos Larroca Sánchez, Agustín Giai. Jalil Elías, Nahuel Barrios y Malcom Braida, Andrés Bombergar y Adán Barreiro. DT, Rubén Darío Insúa.